En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto, esta es considerada un alimento adecuado al ser humano que va cambiando a lo largo del desarrollo y vida del niño. La leche materna es el alimento adecuado para el ser humano. Es un alimento que va cambiando a lo largo del desarrollo o de la vida del niño. No es lo mismo una leche de un recién nacido o la leche de un niño de 6 meses que está iniciando la alimentación complementaria o de un niño por ejemplo mayor como de 2 o 3 años. Es algo que se va adaptando siempre de acuerdo a las necesidades de cada niño. Si por ejemplo están enfermos la leche cambia su composición, si tienen alguna condición o incluso cuando ya se están destetando o si la mamá está enferma siempre la leche se va adecuando a las necesidades de cada niño. Rodríguez agrega que la lactancia ayuda a prevenir enfermedades. Ayuda en prevenir enfermedades de todo tipo como enfermedades inmunes o virus, diabetes, etc. En la madre también se previenen enfermedades como incluso el cáncer de mama. Está demostrado que el pecho se termina de desarrollar al momento de la lactancia o del embarazo. Entonces una mamá entre más amamanta a sus hijos, menos posibilidades tiene de contraer cáncer de mama en un futuro. Como dato interesante el 80% de las madres embarazadas quieren amamantar a sus hijos pero solamente un 30% de estas madres tipo lo han conseguido cuando ya el niño tiene 6 meses. O sea solo el 30% de las madres siguen amamantando a los 6 meses. Entonces por ejemplo al año o a los 2 años ya la incidencia es mucho menor y es algo que poco a poco si ya las mamás se van informando y van conociendo la importancia de la lactancia materna y ya cada día vamos viendo a más mamás que van dando lactancia de forma prolongada. Pues ya no es solo los 3 meses que se daban antes o los 6 meses ya cada vez más mamás llegan al año o llegan a los 2 años cosa que es muy importante ya que el ser humano sigue siendo lactante por un mínimo de 2 años. Noticias 12, Darlen Tellez ¡Suscríbete al canal!